Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. El Real Vertis continúa moviéndose en el mercado de fichajes y está muy cerca de convertirlo en una auténtica revolución de entradas, de salidas, de cesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en el canal, como cada dos o tres días, tenéis la actualización de la última hora de la información más relevante sobre los movimientos, sobre todas las operaciones que están abiertas, que están encaminadas y que se pueden acabar produciendo. Tenemos muchos nombres propios por delante, desde las llegadas de Bellerín y Marc Roca, como Alex Collado, el canterano del Barça, y también, por supuesto, comentar temas de decisiones de Loren, Dani Martín, Montoya, la revolución o esa reforma en la zaga con la venta de Edgar y la que está muy cercana de producirse con Luis Felipe Alwejan por 20 millones y sustitutos como Bartra, como Bailey, como Rafa Marín, como Facundo Garcés, todos los nombres que están sonando y cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir por la dirección deportiva del Betis para conformar una plantilla lo más competitiva posible. Así que vamos a ir paso a paso, nombre a nombre, para actualizar todo de lo más importante de lo sucedido los últimos días en el Betis. ¡Comenzamos! Iniciamos, como es habitual, con una pequeña actualización del trabajo del primer equipo que ya ha superado la primera semana de trabajo de pretemporada en Wolfsburgo, en Alemania, y este sábado tendrá su primer partido amistoso. Será ante el Eintracht-Bronchweig de la segunda división alemana a las 12 y media de la mañana. Lo podéis seguir en los medios oficiales del club para que estéis pendientes a ese debut, no oficial, pero sí de este Real Betis 2023-2024. Ese mismo sábado por la tarde, después del partido, toda la expedición volverá a Sevilla y el siguiente día 18 viajará hacia Inglaterra para el segundo stage, en el que ya estarán internacionales como Germán Petzela, Sabalí, Canales o Guido Rodríguez, entre otros. Así que avanza, evoluciona, de momento progresa la pretemporada del Betis sin ningún contratiempo. Vamos con el mercado de fichajes y partimos con una pequeña actualización de dos nombres propios, de Bellerín y de Marc Roca, que casi al 100% serán futbolistas del Betis la próxima temporada. Bellerín está totalmente cerrado y con Marc Roca todavía quedan unos últimos detalles en la operación. Según ABC, será finalmente una opción de compra opcional, por supuesto, una obligatoria, de 12 millones de euros. En cualquier caso, ambos casi que al 100% serán jugadores del Betis y están a expensas de que se produzca una salida que ahora, como no, comentaremos. En este sentido, la pequeña actualización, Bellerín está trabajando en solitario junto a un preparador físico en un gimnasio y demás para poder alcanzar el ritmo competitivo y Marc Roca haciendo la pretemporada con el Leeds. Aún así ya digo que no debe haber ningún tipo de problema con ninguno de los dos para que una vez que se produzcan las salidas, sus llegadas se puedan hacer oficiales y puedan estar incluso, por qué no, en el stage de Inglaterra. Para eso, pues, se tendrán que concretar los fichajes a finales de esta semana, principios de la que viene. Y la otra incorporación que está muy cercana a cerrarse, y es una novedad de ultimísima hora que ha avanzado en el mundo deportivo, es la de Alex Collado, el canterano de 24 años del Barça, que en los últimos años ha estado cedido en equipos como Granada o como Elche. No ha terminado de cuajar, esa es la realidad, y el Betis quiere aprovechar esta oportunidad de mercado, puesto que llegaría mucho ojo como agente libre. Le queda un año de contrato, pero se llegaría un acuerdo entre clubes para que llegue como libre al Betis y que el Barça se reserve un 30%, según el citado medio, de los derechos del futbolista, de cara a una posible venta en el futuro. O sea que se habla de que la cadena puede ir evolucionando así. Primero, salidas, que ahora, como digo, comentaremos. Luego, Bellerín, Marc Roca y posteriormente Alex Collado, con quien todavía no está todo cerrado, pero con quien se mantienen conversaciones y negociaciones que están francamente avanzadas para que su llegada pueda darse. Para que estos fichajes puedan producirse, es absolutamente imprescindible que haya salidas por un tema de espacio en el límite salarial y también por fichas disponibles en el primer equipo. Así que vamos a ir paso por paso con los futbolistas que van a ser los primeros en abandonar el club heliopolitano. Bueno, comenzamos por Loren Morón, que podría ser, ya digo, el primero en hacerse oficial. Va a ser una desvinculación, es decir, mutuo acuerdo, carta de libertad y que él, como agente libre, pueda fichar por otro club. Lo tiene ya cerrado con el Aris de Salónica, un equipo griego. Y en este aspecto, pues el Betis, según informa el Desmarca, ha tenido una reunión hoy mismo lunes para terminar de perfilar los detalles económicos de la desvinculación, cuánto le debe pagar a Loren para darle la carta de libertad y que finalmente deje de ser futbolista del Betis. En principio, pues el Betis quería un pacto amistoso para que Loren perdonara bastante dinero, los agentes optaban por recibir todo el dinero que el Betis le debe de este último año de contrato, pero al final las partes se han abierto a renegociarlo y no debe haber ningún tipo de problema para que finalmente el acuerdo llegue a buen puerto. Loren abandona el club en calidad de agente libre y el Betis, ya digo, pueda liberar masa salarial y una ficha del primer equipo. Segundo nombre, el de Dani Martín, con quien también se está trabajando en su salida. La fórmula sería muy similar. También le queda un año de contrato, al igual que a Loren y que a Martín Montoya. Entonces, el Betis se quiere que se llegue a un pacto, a un trato de la forma más amistosa posible para intentar ahorrarse el máximo dinero. Por su parte, obviamente, Dani Martín y sus agentes lo que desean, como cualquier persona haría, es recibir la máxima cuantía posible del año que le resta de contrato. Cuestión de negociarlo, de hablarlo, de reunirse, pero el Betis es consciente de que necesita dar salida a futbolistas y principalmente que sean descartes de Pelle Guirini. Y en este aspecto, Loren y Dani Martín, por supuesto, son los dos primeros. Se habla de la Andorra como equipo principalmente al que puede ir el portero asturiano, así que veremos. Pero ya digo que durante esta semana, las desvinculaciones de Loren y de Dani Martín deberían hacerse oficiales. Y otro jugador con el que la fórmula sería idéntica es Martín Montoya, otro descarte de Manuel Pellegrini, tercer lateral, muy poca o nula continuidad en los últimos años y también se iría de esa forma, con la carta de libertad, para poder ir como agente libre a un nuevo club. Se hablan de equipos de primera como el Cádiz, como el Getafe, como el Rayo y de momento la situación es esa. Se sigue trabajando en ese aspecto para que Martín Montoya sea otro de los futbolistas que abandonan el Betis. También imprescindible para que Bellerín, entiendo, pueda venir a ocupar ese lateral diestro. Da la impresión de que primero se va a hacer lo de Loren y Dani Martín y posteriormente, sí o sí, se tiene que hacerlo de Montoya. Proseguimos con uno de los bombazos del verano y que sería una de las ofertas más importantes del Betis en toda su historia y lleva el nombre de Luis Felipe, el central italo-brasileño, por quien el West Ham ha ofertado 20 millones de euros. Una cifra que, por supuesto, el Betis ha aceptado y el acuerdo está muy cercano a producirse. En los últimos días ya se ha acelerado la negociación y lo más normal, lo más coherente, lo más probable es que próximamente, durante esta semana o la siguiente, se acabe cerrando el acuerdo. Luis Felipe llegó como agente libre al Betis, que generaría una plusvalía interesantísima, de 20 millones limpios, para poder reforzarse económicamente y poder acudir al mercado. Luis Felipe está en Alemania, por supuesto, con el equipo, a expensas de lo que pueda suceder, pero la noticia que la ha avanzado ABC esta mañana y que ya hace varios días la dio el chiringuito es esa, acuerdo entre el Betis y el West Ham por el traspaso de Luis Felipe por unos 20 millones de euros. Por supuesto, el Betis necesita reforzarse en la zaga. Salió Félix Garreta a la Morevieta, Edgar Almería, Víctor Ruiz acabó contrato, y Luis Felipe muy probablemente salga al West Ham. Por tanto, el Betis, para acompañar a Pechela en la pareja de centrales, fichará a tres centrales. Ahora comentaremos los nombres que están sobre la mesa, pero la noticia, como digo, es esa. Luis Felipe Alwejan por 20 millones, está el tema francamente caliente. Obviamente, la necesidad del Betis para reforzarse en la defensa, en la zaga y tener que fichar a tres centrales, pues abre un elenco de futbolistas y de defensores muy amplio y muy interesante, de muchos perfiles y de todo tipo de situaciones que podrían convertirse en nuevas incorporaciones próximamente. El jugador que de momento está más cerca, o que el Betis lo tiene como objetivo primordial, es Rafa Marín, del Real Madrid-Castilla. Un chico con unas cualidades interesantísimas y que además acaba contrato el año que viene. Podría ser una operación similar a la de Juan Miranda, o como la que hemos comentado de Alex Collado, que el Madrid le deje salir como agente libre y que a cambio se reserve una opción de recompra, un porcentaje de los derechos del futbolista, etcétera, etcétera. Pero el Betis lo tiene como objetivo claro, encaja muy bien en los perfiles o en uno de los perfiles que está buscando el club heliopolítano y el chico además es vético. El sevillano es de un pueblo de Sevilla y aunque juega la cantera sevillista, es del Betis. O sea que es una operación que puede ir consolidándose y que en las próximas semanas se puede ir cerrando. Ya digo, una opción de mercado muy, muy interesante y además un chico, como digo, con unas condiciones y con unas cualidades francamente potentes. Otra de las figuras es Facundo Garcés, central del Colón Argentino, de Primera División. Un chico de 23 años y también con unas condiciones que pueden resultar interesantes para reforzar la zaga. Además, a él le encantaría venir a Europa y ya en anteriores mercados hubo contactos con el Betis. Tiene una cláusula de unos 2,6 millones de euros y no habría que negociar nada con su club. Es decir, el Betis abonaría esa cláusula, Colón en ningún caso va a negociar por otra cifra y si el Betis quiere a este jugador, abonar la cifra, negociar el contrato y que la operación se oficialice. El chico ya dijo que está a expensas de que el Betis levante el teléfono, comunique el tema de la cláusula y que pueda ir evolucionando el tema. Es un nombre más sobre la mesa, pero en los últimos mercados ya hubo contactos, al Betis le gusta y es otro de los nombres que están en la agenda, que están sobre la mesa de Ramón Planes. Esta agenda, esta lista de jugadores, también se extiende a otros nombres como Mark Bartra, como Ahmed Touba o como Eric Bailey. En cualquier caso, pues entiendo que habrá muchísimas figuras que pueden reforzar la defensa albetica y que con el paso de la semana se irán esclareciendo cuáles son los favoritos. En definitiva, la principal noticia es que el Betis necesita tres centrales si es que Luis Felipe finalmente sale. Si no, se quedará en dos, pero sí o sí fichará defensas. Vamos finalizando con las dos últimas noticias, ya de menor relevancia. El ofrecimiento de Daniel Podens al Betis por parte de Jorge Méndez, el superagente portugués que adelantaba a Pedro Sepúlveda, que comentaba que el Betis está en negociaciones avanzadas, pagando una cifra de entre 8 o 12 millones de libras y en el Betis comentan que esas cifras de momento no se pueden pagar, a no ser que haya una venta importante. Es un chico muy talentoso que está jugando en el Wolves, que jugó contra el Betis cuando estaba en el Olympiacos y que es una opción bastante interesante. Aún así, su precio se va completamente de las posibilidades del Betis y a no ser que haya salidas, esto finalmente no se podrá producir. En cualquier caso, pues eso, que Daniel Podense ha sido ofrecido al Betis para convertirse en nuevo extremo, pero en el momento las prioridades parecen ser otras, como el propio Alex Collado. Y en última instancia, comentar el traspaso de Fran Delgado al Farense, de la primera división portuguesa. Se ha desvinculado definitivamente del Betis, aunque el club se reserva una opción de recompra y también la mitad de su derecho, por si en algún momento irrumpe y un futuro traspaso le hace al Betis ingresar una buena cuantía. Era el capitán del filial, obviamente no ha llegado a tener continuidad con el primer equipo, aunque sí llegó a debutar y se va en última instancia a la Liga Portuguesa. Hasta aquí el vídeo de hoy. El mercado, os aviso, se está comenzando a calentar y una venta de Luis Felipe por 20 millones y la necesidad de tener que fichar a tres futbolistas para la defensa convertiría esto en una auténtica locura de traspasos, de movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que era la intención desde un inicio de Ramón Planes, de mover y de agitar bastante el árbol para intentar reforzar lo máximo posible al equipo, así que aquí estaré pendientes de todo lo que sucede. De momento, salida de Edgar ya confirmada la pasada semana, llegada de Ayose y están cerrados tanto Bellerín como Marc Roca y a ver qué sucede con Alex Collado mientras se trabaja en las salidas principalmente de Loren, Dani Martín y Montoya. Aquí, ya lo saben, estaremos para contar todo lo que sucede. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.